Bueno, pues hoy vamos a un juego que se llama Manny Manita, es un juego combinado de varios deportes y juegos que van a ser como distintas pruebas y después va a haber también distintas fases para que sea más ameno. Hace un juego competitivo y que vamos a tener unos grupos definidos. Los grupos los hemos hecho nosotros, no va a ser lo típico de pica, feo, el corazón y demás. Bueno, también antes de hacer el equipo tengo que decir que los premios no sólo van a ser para el equipo ganador, sino también para el mejor y la mejor jugadora que no tienen por qué ser del equipo ganador. Es decir, que hagáis lo mejor posible a ver si os podéis llevar el premio. Y bueno, ahora voy a decir lo de equipo, en cuanto diga el equipo vais a iros a las picas correspondientes, por ejemplo, en cuanto diga Martillo, todo el que vaya nombrado, por ejemplo, si digo Isidro, Isidro se va a ir al equipo Martillo, a la primera pica, conforme lo diga. Y bueno, voy a poner el nombre de comentario, aunque no me sale muy bien. Y en el primer equipo consta de Clara, Adrián, Luis, Rubén Caparrós, Frank, Altric, Javi y la capitana, que las capitanes van a tener una función especial que luego la van a explicar mis compañeras, Sara Chocón. Un aplauso. En el segundo equipo, equipo de estornilladores, la segunda pista, justo la de ellos, Juan, Isaac, Rosa, Rubén Pérez, Alfonso, Lucía, Dani y capitán Raúl Roquero. ¡Vamos Raúl! Tercer equipo, equipo Serrucho, Ismael, Pedraja, Irene, León, Pablo Kinder, Maruco... Serrucho, Serrucho, ¿no? ¿Cómo? No, como esto de la canción esta de zumba, Serrucho. Manuel Juan, Miguel y de capitán José Ángel. ¡Vamos! Y el trecho para allá, ¿no? Y el equipo de estornilladores, voy a decir también. Pablo Reina, Sara González, Isidro, Patricia, Pablo Fernández, Ángel y de capitán Raúl. ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Raúl, esto es lo tuyo. Una vez que viene de la persona que es el objetivo, se la gestión en la firma, la estrategia de la discusión de la empresa, es decir, cuando todo el pente hay, pasamos lo siguiente, es el ordenador de los de llave. Es más, es la que le va a parar por el momento, porque yo soy un marido marido. Vale. Teneis que llevarla entre uno y uno. Una persona que vosotros les lleváis, lo tenéis que llevar ahí, todos van a ir trasladando de una manera específica. La primera vez va a ser el modo cangrejo, Gracias. Ya siete minutos. Explicando. Vamos, que vamos mal de tiempo. No responde, responde. Vale, por el fin, lo debería hacer. Va, a ver. Cuando yo no piché los puentes de barco, ¿te escucha? Cuando yo no piché los puentes de barco, no va a pasar un minuto. Hoy es un minuto que es de donde se va a pasar tiempo para tomar seguridad, porque está bien el suelo con una venta. Es el segundo componente del suelo. Se va a pasar un minuto y se va a pasar un minuto. Cuando yo vuelva a pichar, se va a pasar un minuto. Y haremos recuerdo de un minuto. ¿Cuál es la presencia? El capitán y el poco, al final. ¿Estáis escuchando? Sí, sí, sí. El capitán o capitana es para la persona que está en la pizarra, alguno de nosotros o tres, ¿le dice? ¿La colchoneta tiene que pasar la línea o tiene que tocarla? No, que la toque. Por aquí delante. No le dices que está en la pizarra, ¿le dice? No, que la toque. Sí, sí, sí. Fuente, pero terminan. Ah, ya está en el fin. Veando. Si. ¿Están preparados! Te va a pasar un minuto. ¡Se preparados, y toque! ¿Estás preparados? ¡Viene! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! ¡Tres dos, ahí va! ¡Tres dos, tres dos! ¡Tres dos, tres! ¡No! ¡No! ¡Que la primera ropa de la mano! ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 preparados, listos, ya Great, good mood, ya Out-of-the-ive Emergency Oh ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Mira aquella! ¡Mira aquella! ¡Mira aquella! ¡Mira aquella! ¡Venga, vamos ahí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿La pieza para el móvil la traíais vosotros o la no? ¡Suscríbete! No, la pieza, digo la piececilla para colocarlo. ¡Ah, la voy a ir a traer! O sea, desde audio, pero también podría haberla metida directamente al audio, ¿no? Eh, ahí hay un cable así, que lo conecta al móvil. Sí, pero si yo cojo este móvil, lo puedo conectar directamente al audio. ¡Claro qué! Y el tuyo, ¿por qué? Porque no tiene nada. O sea, que ahí hay un macho lo que hay, ¿no? Va a ir a aplicar otra cosa, ¿no? No, 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 no. ¡Esto es el tío de grabar! ¡Ay! ¡Esto es el tío de grabar! ¡Ay! ¡Esto es el tío de grabar! ¡Ay! ¡No lo siguen! ¡Esto es el tío de grabar! 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 Salta, salta. Salta, salta, salta. Salta, salta. Salta, salta. Salta, salta, salta. Lo había hecho bien, eh, lo había hecho bien, eh. Es que no lo entiendo, Pinto, es que no es culo. Bien, es culo, que he buqueado, tío. Es que lo tenemos 7, eh. ¡Es que he buqueado! Yo tengo grabado a tu caballito primero que es buenísimo, ¿eh? Ese caballito es fantástico. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te he dicho antes, Tamián? Pues lo tienen que decir cuando ellos vuelvan, venga, si es que si no... Si no, no... Si no, no se activan. No, no, no se activan. Ahora, la variante que va a ver es, a la vuelta vais a ir en Siquita de la Reina. Es decir, tres personas, una partida. Si hay alguien suelto o no suelto, en caballito o corriendo. Solo uno. Oye, habéis quitado la música por algo que se ha acabado. Y el lanzamiento de A es por la mano nueva. ¿Vale? Lo de A es por la mano nueva. Se le ha hecho a la derecha. ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparados? ¡Gracias a ti. ¡A Bardzo, a Beacons! ¿He switches a todo un par貫? Gracias.